Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de hoy utilizando herramientas de apoyo a la toma de decisiones clínicas para reducir el riesgo de ASCVD en pacientes con STEMI y sin STEMI. El seminario de hoy se ofrece tanto en inglés como en español. Para los servicios de traducción al inglés, haga clic en el globo interpretación en su barra de herramientas y seleccione inglés. Antes de empezar, me gustaría repasar algunos temas para que sepan cómo participar en el evento de hoy. Este seminario web se está grabando y será enviado por correo electrónico en un plazo de 24 horas. Tendrá la oportunidad de enviar preguntas de texto escribiéndolas en el panel preguntas del pano de control. Usted puede enviar sus preguntas en cualquier momento durante la presentación. Los recupitaremos a los abordamientos durante la sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación de hoy. Si experimenta algún problema técnico durante la presentación, la mayoría se podría resolver actualizando su navegador. Ahora me gustaría presentar al orador de hoy, Nitza Abreu Berra, coordinadora de STEMI del Hospital IMA San Pablo Bayamón en Puerto Rico. Nitza, te lo entrego. Buenos días a todos. Mi nombre es Nitza Abreu, como dijeron. Yo soy la coordinadora del programa de STEMI de IMA San Pablo Bayamón. Para que conozcan un poco sobre quiénes somos, ya que, ¿verdad? Creo que somos la única hospital que no está incluido dentro de los Estados Unidos. Puedes pasar. Next. Puede pasar la siguiente. Gracias. Nosotros somos del grupo IMA San Pablo Bayamón que fue fundado en el 1976 y en abril del 2005 formamos parte del grupo médico del Turabo. Es una corporación mucho más grande que tiene cinco hospitales, dos centros ambulatorios y está dedicado a desarrollar en medicina avanzada, prácticas de medicina avanzada. Nosotros contamos con 298 camas privadas, semiprivadas y suites ejecutivas. Tenemos 1,100 empleados que se dedican a laborar aquí en servicio a nuestra comunidad de Bayamón y pueblos limítrofes. Tenemos alrededor de 370 médicos en nuestra facultad y somos reconocidos como un símbolo en la medicina avanzada aquí en Puerto Rico. También hemos sido reconocidos porque tenemos tratamientos innovadores en cirugía, robótica, etcétera, etcétera. Y también en el área cardiovascular donde tenemos nuestro programa de cardiología intervencional que trabaja 24 horas al día, los 7 días a la semana. Next. Nosotros tenemos como parte de nuestro programa un comité de infarto al miocardio que es el que se dedica, que tiene la autoridad de desarrollar todas las guías y todas las prácticas que se realizan en el hospital relacionado al cuidado del paciente cardiovascular. Nosotros revisamos las guías, implementamos las prácticas, creamos órdenes, creamos todo el material de soporte que de acuerdo a los estándares del American Heart y del ACC, monitoreamos nuestros indicadores propios, ¿verdad? Para medir la calidad y poder ver cómo podemos mejorar los procesos y cambiar los mismos si es necesario de acuerdo a lo que hemos encontrado en las medidas. También implementamos políticas para los pacientes del cuidado del paciente de acute coronary syndrome. Establecemos programas educativos para ayudar a emergencias médicas, a los empleados del hospital, facultad y a la comunidad en general. También pues trabajamos para garantizar que las medidas de calidad sean de acuerdo a las guías. Next. Así que para nosotros trabajar lo que es el apoyo a las decisiones clínicas o los clinical decision supports, nosotros específicamente en el área de colesterol, el manejo del paciente con condiciones de colesterol, nosotros pues al iniciar la llegada del paciente se determina el historial de todas las condiciones específicamente, ¿verdad? También está este paciente que tiene hiperlipidemia y así se sabe si el paciente tiene condiciones previas y si tiene medicamentos que se le hayan, haya comenzado ya ha comenzado ya un tratamiento anteriormente. Se hace una reconciliación de todos sus medicamentos. A los pacientes de acute coronary syndrome se incluyen en las órdenes médicas que ya están estandarizadas en la toma de muestras de lipid panel en los pacientes de STEMI y en los pacientes de non-STEMI. También en las órdenes prescritas incluimos las estatinas para que el paciente continúe con su tratamiento o si el paciente es un paciente que fue recientemente nuevo, ¿verdad? Si el paciente es un paciente diagnosticado nuevo, pues este paciente se pueda dar el beneficio del medicamento durante la hospitalización. También determinamos si hay condiciones presentes que pueden aumentar el riesgo cardiovascular de este paciente a través de un buen historial de salud y un examen físico. Aquí tenemos ejemplos de hojas estandarizadas de órdenes médicas que tenemos varias, pero solamente traje un ejemplo para que vean que se incluye el lipid panel entre las muestras que se le toman al paciente, que se especifica un área para la administración de la estatina, que el médico entienda que es la que el paciente necesita, y también se hace una, entre otras cosas, se le ofrece educación al paciente sobre sus condiciones, y aquí tenemos el ejemplo de la evidencia que realiza la educadora de salud con relación a los síndromes coronario agudo, a la angina, a infarto, a los medicamentos que utiliza, etcétera, etcétera. Aquí tenemos también un ejemplo de material educativo que aunque está en español, obviamente acá nuestra población, el español es el primer idioma, así que es un ejemplo del material educativo que se le ofrece al paciente cuando se le ofrece la educación. Siguiente. Next. Ok. Además, cuando se hace una revisión del expediente completo, se revisa lo que son los core measures, o los indicadores de calidad de cumplimiento que nos pide CMS, en los diagnósticos de STEMI y de non-STEMI. Verificamos que el paciente a la alta tenga una receta que se le especifique, ¿verdad? Si es necesario que el paciente tome estatinas de alta intensidad y que el médico documente la contraindicación a no tomar este tipo de medicamento. Es bien importante que si el paciente no lo puede tomar, que le escriba la contraindicación. Además, esto, una futura intervención que queremos hacer en este próximo año es promover el uso de las guías de colesterol, ya que estamos participando en este programa, pues queremos educar al staff médico para que ellos puedan estar al día en las nuevas guías sobre el uso de colesterol. Siguiente. Next. Ok, aquí vamos a presentar un caso de STEMI, un caso de estudio que tuvimos aquí entre los pacientes que hemos recibido. Y tenemos aquí una paciente que llegó a nuestra sala de emergencia ambulando con una queja principal de dolor de pecho, que la tenía ya desde una semana más o menos, pero que se puso peor o el paciente pues presentó un dolor agudo que la hizo venir a la sala de emergencia. Además de la queja de dolor, tenía un poco de dificultad respiratoria al caminar y refirió en su evaluación que no tenía palpitaciones y que no tenía fiebre. Sus vitales estaban en 122.74, 90 de pulso y tenía un reír respiratorio de 15. Su escala de dolor estaba en 8 específicas de, ¿verdad? 8 de 10. Tenía una, un historial médico de presión alta, diabetes, el fumador activa, refirió que no tenía alergias en ninguna y no había sido inmunizada para influencia y COVID-19 en el momento. Esta paciente, este fue el EKG que mostró, en el caso de este paciente presentó un infarto de la pared inferior que por definición se refiere a que los LITs que se ven con la elevación son los LIT 2, LIT 3 y ABF. En este específicamente se puede ver en LIT 3 y en ABF la elevación del segmento ST. Este EKG se tomó a las 11 y 29 y el médico lo leyó a las 11 y 30. Next. Aquí para ser más específicos en los tiempos, porque el paciente con STEMI es bien importante el tiempo del manejo. Tenemos, ¿verdad? Que el paciente llegó a las 11 y 28, se hizo el EKG a las 11 y 29. El médico hizo la lectura del EKG a las 11 y 30 y se activó el código STEMI a las 11 y 35. Se tardaron más o menos 7 minutos en lo que, en la, en la, desde la llegada del paciente. El médico de la sala de emergencia puso las siguientes órdenes. Le ordenó oxígeno con calma a la sala 3 litros por minuto. Le ordenó la toma de muestra de protocolo de STEMI. El lugar se llevó a cabo a las 11 y 49. Se le tomó, se le hizo un acceso venoso con heparin-lock a las 11 y 30. Se le administró aspirina a las 11 y 58. Se le dio su antiplaquetario, 180 miligramos de brilinta, o ticagrelor, a las 11 y 40 de la mañana. Y se le dio 5 mil unidades de heparina a las 11 y 40. Este caso no se le administró nitro ni morfina por ser un infarto inferior. Más adelante voy a hablar un poco sobre eso. Next. Ok. El paciente se transfirió al laboratorio cardiovascular a las 11 y 52 de la mañana, 24 minutos después de haber llegado al hospital. Y llegó a la suite del laboratorio cardiovascular a las 12 y 4, 36 minutos después de la llegada. Se hizo su acceso venoso, perdón, su acceso arterial a las 12 y 5 pm. Y a las 12 y 11 se le abrió la arteria. Por lo tanto, estuvimos un door to balloon de 43 minutos. Y aquí también evaluamos cuánto se tarda el médico desde que llega a, o sea, cuánto tiempo le toma abrir la arteria desde que el paciente llega al laboratorio cardiovascular. Y en este caso fueron 19 minutos. Next. Esto fue el hallazgo de la angiografía. Podemos ver en la RCA y en la parte distal el paciente que esa fue la razón, o sea, el culprit lesion o la arteria que estaba causando el infarto, vemos que tenía un 99% de estenosis en la parte distal. Adicional a eso, el paciente se puede observar que tiene otras lesiones en otras arterias, pero que en este momento esas no eran las arterias principales que causaban el infarto. Pero sí son importantes como para poder darle un seguimiento a este paciente. Por lo tanto, podemos decir que en este caso el médico recomendó que se hiciera una prevención secundaria del CAT, le puso una consulta al cardiotoráxico, ya que el paciente tenía tres vasos importantes porque tiene la circunfleja con 50% y tiene la LID con una enfermedad bastante difusa del 70% en el tercio más o menos medio de la LID. Así que ese paciente pues era importante que tuvieran seguimiento. Next. Estos fueron los hallazgos de las imágenes, aunque las imágenes no son exactamente la misma vista, por eso tal vez no se puede apreciar tanto, pero podemos ver en la parte distal que hay una estenosis que no permite que pase el tinte de contraste en la primera vista que dice before. Sin embargo, ya una vez se le pone el estén al paciente, en la siguiente vista podemos ver que el tinte de contraste puede pasar completamente en la arteria, por lo tanto, eso quiere decir que fue exitoso y que el paciente se pudo revascularizar esa arteria que estaba causando el infarto. Next. Ok. 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 Ya este, una vez ya el paciente sigue en el intensivo, se le realizó su placa de pecho, se le había tomado su troponina que esto se hizo inicialmente, no tenía ninguna anormalidad en la placa de pecho, La atroponina obviamente estaba bastante alta porque ya la paciente había tenido inicios de dolor de pecho y no había venido tan rápido a recibir la atención médica. Así que ya tenía su primera atroponina, estaba bastante elevada. La interpretación del ecocardiograma, lo más importante que puedo mencionar es que tenía una hipoquinesis de la pared inferior, mild, o sea que es indicativo de que si el paciente sufrió en la pared inferior un insulto que se ve en el ecocardiograma. Sin embargo, la paciente mantiene un Ejection Fraction en 61.2%. De enfermería, aparte de todas las múltiples tareas que hace, es bien importante que en este paciente evalúe el área de la punción. Estos pacientes, la mayoría de los pacientes aquí en esta institución se hacen a través de la arteria radial, por lo tanto es bien importante que verifiquen que no haya sangrado, que no haya edema, que no haya dolor y que eso la puedan evaluar frecuentemente para estar seguros de que todo está en orden. En cuanto a los tratamientos, bien importante que se eviten los nitratos en los pacientes con infarto inferior porque esto pues disminuye la recarga de la parte derecha del corazón. Bien importante también que se usen los diuréticos de forma bastante, como diríamos, discreto, ¿verdad? Si el paciente, y se monitoree ese paciente, el paciente va a continuar con aspirina, con antiplaquetario, beta bloqueador y en este caso por la paciente tener este historial de presión alta, pues continúa con los ARB. También se le ordenaron las estatinas de alta intensidad, 80 miligramos de lipitor. Entonces también se le ordenó al paciente que se comenzara la movilización y se sacara de la cama. Next. Esta paciente, gracias a Dios, evolucionó muy bien. Después de su intervención, el paciente mostró que mejoró marcadamente su condición. Continuó con su oxígeno a 3 litros. No presentó más dolor de pecho. Tampoco presentó dificultad respiratoria. En la telemetría no presentó ningún cambio electrocardiográfico importante. O sea, estaba todo bien. Estuvo sin fiebre, estable hemodinámicamente. Quiere decir que su presión, su pulso y sus respiraciones estuvieron bajo los niveles normales todo el tiempo. Los resultados de laboratorio también estuvieron bajo los límites normales, con la excepción de la troponina. El fisiatra vino, evaluó al paciente y le ordenó comenzar la fase 1 de cardiac rehab. Por lo tanto, esa paciente se comenzó a movilizar desde el intensivo. El cardiólogo recomendó que se continuara entonces con la evaluación de la lesión de la LID ya dada de alta. Entonces, se le ofreció la educación para no fumar porque la paciente era fumadora activa y en el segundo día se transfirió a su telemetría y en el tercer día se fue de alta. Bien importante que quería hacer una salvedad, ¿verdad? En estos pacientes que padecen de infarto inferior, el 40% de los pacientes puede tener envolvimiento del ventrículo derecho en el infarto. Por lo tanto, es bien importante que, como le dije, que los nitratos se utilicen, no se utilicen en estos pacientes porque el ventrículo derecho es dependiente de la precarga y eso lo que haría es disminuir la presión en el paciente. El paciente puede tener una complicación mayor. También es bien importante que se tome en cuenta que en la sala de emergencia podría haberse realizado un EKG del lado derecho del corazón para descartar o diagnosticar este infarto del ventrículo derecho. Así que esto es una buena recomendación que se haga en la sala de emergencia, pero obviamente esto lo que nos va a decir es que tiene el infarto específicamente en el ventrículo. No que el paciente tenga o no tenga el STEMI porque ya eso había sido diagnosticado con el EKG inicial. Entonces, otra cosa que es bien importante, estos pacientes de infarto inferior, si no vienen a tiempo y a medida que va perdiendo músculo cardíaco, este paciente tiene un alto riesgo de irse a un shock cardiogénico y esto es detrimental para el corazón y para el paciente. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que como el nódulo sinoatrial está en el área derecha del corazón, en el área que reviste la arteria, la coronaria derecha, estos pacientes pueden presentar problemas en el pulso, en el red respiratorio. Pueden tener bloqueos, pueden tener bradicardia y es bien importante que el personal de enfermería sepa este detalle para que esté pendiente de los cambios electrocardiográficos del paciente. Porque el paciente puede tener bloqueos de alto grado, que ya sean bloqueos de segundo grado o de tercer grado y esto ocurre en el 19% de los pacientes con infarto inferior. Otra cosa que hacemos aquí es que una vez el paciente pues se ha evaluado todo el proceso desde que el paciente llega hasta que el paciente se va. Y en específicamente para estar pendiente de nuestro cumplimiento del Tor to Balloon, no es solamente el cumplimiento sino que si cumplimos es bien importante que el personal que se ha esmerado, que ha trabajado para que este paciente salga bien, es bien importante pues que sea reconocido. Disculpen. Y la forma en que nosotros los reconocemos es realizando los STEMI-STARs. Y un STEMI-STARs es, pues se hace como una breve evaluación de lo que ocurrió con el paciente, se prepara con el electrocardiograma del paciente las vistas de antes y después y todo el personal que estuvo, formó parte del trabajo que atendió a este paciente se le da el crédito de que ellos fueron los que permitieron que este paciente tuviese un buen outcome después de su infarto. Así que yo creo que esto es todo por ahora. Si quieres darle hacia adelante para estar segura de que no hay más slides. Cualquier duda o cualquier pregunta estamos a la mejor disposición. Gracias, Mitza. Ahora comenzamos a responder a las preguntas enviadas durante la presentación de hoy. Como recordatorio, aún pueden enviar preguntas a través del panel de preguntas del panel de control del asistente, la área del chat. La primera pregunta. ¿Alguno de sus pacientes con STEMI están ingresados en el piso de telematría o todos van al ICU-CCU juntos después del procedimiento PSA? Sí, muy buena pregunta. Todos nuestros pacientes de STEMI van a la unidad de intensivo. Después que ya están estables, pues pasan al área de telematría. ¿Alguna otra pregunta, por favor, lo ponen en la caja del chat? Bueno, no veo ninguna otra pregunta. Gracias a todos por asistir al seminario de web de hoy. Una vez que salga del seminario de web de hoy, también recibirán un correo electrónico de seguimiento durante las 24 a 48 horas. Ponen el enlace para ver la grabación del seminario de hoy. En nombre de la Asociación Americana del Corazón y nuestros presentadores, gracias por acompañarlos hoy y tengan un gran día. Su servidora, Julia Mora. Muchas gracias. Gracias, Anita.